como los churros madrileños. ¿Hay una diferencia entre el churro argentino y el churro madrileño o el español? Mira, los churros argentinos no tienen nada que envidiarle a los madrileños. Pero estamos hablando de unos churros especiales, porque estamos hablando de la mejor chocolatería y churrería de Madrid. Te voy a explicar que tiene una historia hermosa, porque hay un pasaje muy chiquito, que justamente es el pasadizo, ese pasillo que hay en el mismo centro de Madrid, de San Ginés, que está entre la Puerta del Sol y la Plaza Real. Y tiene un lugar ahí, esa churrería, desde 1890 y pico, que es histórico. ¿Sabes por qué? Porque ahí se reunía la creme de la creme de la literatura. Ahí tenemos un lugar donde se reunían los intelectuales. Y acá estamos nosotros. Obvio. Y ahora San Ginés, que se está expandiendo, porque yo no sé si lo sabes, pero tienen sucursales en Shanghái, en Colón, en Bogotá, si no recuerdo mal. Es impresionante. En todos lados. Y la realidad es que Amerita es el mejor chocolate del planeta. Porque hablamos de los churros, pero el chocolate caliente donde mojar el churro es lo importante. Porque, Majo, lo importante es mojar, ¿entendés? Lo importante es siempre. A vos te queda claro que lo importante es mojar, ¿no? Por supuesto. Y cuando uno se va haciendo más grande, va mojando diferentes cosas, ¿no es cierto? No sé. Una quiere averiguar, ¿no? Probar diferentes gustos. Sí, vos sabés. Bueno, por algo, la churrería de San Ginés en Madrid está abierta 24 horas, 365 días al año. ¡Wow! ¿Entendés? ¡Está muy bien! ¿No ves que los madrileños... Todo el año, a toda hora. ¡Cuánto aceite! ¡Qué genial! Ahí están haciendo, yo no sé si ustedes... Mucho aceite caliente. Sí. Mucho calor. Lo están viendo, Lolita. Están haciendo como una rueda de churro. Una rosca, ¿no? Una rosca. Los churros siempre se hacen así para aprovechar lo que es el espacio de la freidora. En este caso, obviamente, tenemos una maquinaria mucho más moderna, pero al hacerlo en redondo, tenés la posibilidad de hacer más cantidad en metros, por decirlo de alguna manera. Y luego lo que va a hacer el chico, que ahora mismo lo que está buscando es la temperatura y el tostado ideal del churro, una vez que tenga el dorado, al que estamos acostumbrados, del producto, lo que va a hacer es irlo cortando, entiendo, no sé si acá calculo que con tijeras, sí, por lo que me dicen ahí, sí. ¡Ah, muy bueno! Se corta con tijeras y ahí se arma el tamaño para poderlo ir, bueno, poniendo en el paquete y dándoselo al cliente. Pero fíjate que lo que está haciendo él, al elevar esa parte del churro, es buscar la temperatura adecuada para que no se le tosten excesivamente. ¡Lola, está una pregunta! Voy buscando el tono dorado del churro. ¡Claro! Que para mí es clave. Sí, mi amor. El churro español, ¿también se rellena de dulce de leche o qué le meten adentro? No, no. Eso es un invento argentino. Y la realidad, bueno, vamos a mencionarlo porque amerita, por más que estemos hablando de los churros de San Ginés, acá tenemos una marca de churros que son el topo. Sí, son espectaculares. Los churros de Costa, que son muy conocidos. Bueno, y ellos principalmente se caracterizan por eso, por rellenar los churros con Nutella, con dulce de leche. Luego se expandieron e hicieron churros rellenos con temas salados. Vamos móviles, sí, tuvimos. Claro, pero que están riquísimos. Los de Nutella son mi perdición, tengo que usar. Uy, qué rico. Pero los de San Ginés no van rellenos, son así. Son más finitos. De hecho, la diferencia, si te fijas, es en el tamaño. Claro, los de topo son más gorditos, estos son más finitos. Más largo, pero más finito, más conozco, fíjate. Pero para comer sin parar, aparte. Porque viste que el gordo en un momento cansa. En cambio, con esto no te sacas. Sí, sí. Con esto no sé qué decir. No sé. No, ya entendí vos igual. Acá la tengo a Nequita, que te quiere preguntar algo. Y mientras podrían probar uno. Ahí sí, a ver. Lola, evidentemente sos una experta, ¿no? Y quiero saber el tema del aceite. ¿Cuánto tiempo dura el aceite? ¿Cada cuánto lo tienen que renovar cuando están haciendo estos churros? Mira, yo te voy a ser sincera. No le hemos preguntado al chico que es un experto y él seguramente ahora nos va a decir. Una espiral. Pero en mi pueblo, cuando se hacían a la antigua, el churro, una vez que empiezas a ver que hay... Hongos. No, no sos animal, hombre. ¡Qué bestia! Vamos a esperar que haya hongos. ¡Qué bestia! Pero cuando hay, viste, los fragmentos de harina que se van desprendiendo y que van flotando... Restos quemados. Y ves que el aceite empieza a ponerse marrón en lugar de ese tono. ¿Vieron que tiene un tono así como amarillo o verde? Sí. Claro, sí. Cuando el aceite se empieza a poner amarronado y le ves flotando al aceite, determinadas así como migas, ahí es el momento de cambiar el aceite. Este aceite está hiper, mega limpio. Impecable. Ahí estamos viendo lo que vos decías, Lolita, que lo están cortando con tijera. Sí. Claro, ahora se entiende la forma. Viste, mirá, vení, vení. Yo pensé que estaban haciendo... Es un collar hermoso. ¿Ves? Esa es la manera. Al hacerlo en redondo, aprovechan el espacio de la freidora y consiguen más cantidad. O sea, una vez que lo tienes hecho en roda, lo que haces es cortarlo y ahí lo servís en tamaño. Y ahí te queda la lavatura esa. Los manda larguitos, ¿eh? Claro, sí. Quiero ir a eso, Lola, porque yo no te tenía en este perfil... Vamos a hablar con el churrero. Sí, sí, vamos a hablar con el churrero. Lola, yo no te tenía con este perfil conocedor de la preparación de los churros. Nos metemos en la cocina, no me importa nada. ¿Cómo es esto? Necesito hablar con el churrero. Necesito hablar de cuánto cambia el aceite y la temperatura del aceite. Me meto de una. Me lleva casi de la mano, ¿eh? Lola, te digo, como por su casa, porque claro, tiene el carnet de español, obviamente, es así. Lola tiene permiso. Tiene pasaporte churrero. Tiene pasaporte churrero. Me están preguntando cuánto o cada cuánto se cambia el aceite. Yo, la verdad, me mandé un chamullo argentino, porque como llevo acá un chamullo, es un vento, ¿viste? Pero deciles la posta a vos. No, la verdad es que el aceite se cambia frecuentemente, casi todos los días, porque si no, el churro tomaría sabor feo. Se lo ve muy bien, joven. Se lo ve joven. Lola. Y el aceite tiene que estar a 200 grados centígrados. El churro ni bien cae, se tiene que sellar y formar la postra. 200 grados. ¿Meto la mano? A ver. No, Lola, por el amor de Jesús. ¿Vos cuántos te podés comer de esos? 200 grados. Te digo que calentito. ¿Yo? Sí. Eso todo. Bien. Este es nuestro equipo, Mahumeu. Ya.